Música Bueno lo decíamos, uno de los hombres importantes que tuvo estudiante el último domingo fue Nicolás Hitz, ni más ni menos, el Bahiense fue clave no solo por el gol sino también porque pudo jugar un gran partido, reemplazando a Padilla lesionado y me pareciera y da la impresión que si Padilla, como te lo indico, no llegaría para el próximo domingo, bueno va a ser titular Nicolás allí en la banda izquierda Magui, estás con él y bueno mucho por hablar, con una de las caras nuevas y para conocer desde estudiantes Buenas tardes Hola Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes para también todo el público del Deportivo Bueno sí, estamos en la presencia de Nicolás Hitz, este Bahiense que está viviendo en Río Cuarto y además jugando y dándolo todo en Estudiantes de Río Cuarto Así que en principio Nicolás, bueno gracias por recibirnos ¿Y cómo te recibió Río Cuarto? No, no hay de qué, bien, bien, la verdad que sí, del primer momento que llegué bueno, la gente del club y bueno, los hinchas me han demostrado que bueno, que me iban a apoyar así que bueno, contento por el recibimiento y por el presente ¿Te gusta vivir, por ejemplo, cuestiones más cotidianas? ¿Te gusta vivir en esta ciudad que me imagino mucho más chiquita y tranquila que Bahía? Sí, la verdad que he conocido poco pero como decís vos, sí, es la mitad de lo que es Bahía Blanca pero la verdad que sí, tranquila, muy linda, me gustó ¿Cómo es tu relación con tus compañeros? La verdad que muy bien, me han recibido bien, bueno, con el primero que por ahí tuve contacto con Néstor y ya después me ha adaptado muy bien al grupo y bueno, la verdad que muy contento y agradecido a mis compañeros que me han recibido de la mejor manera Vos sos uno de los defensores que hacen goles, un defensor goleador ¿Cómo te sentís en este puesto? Sí, la verdad que sí, bueno, me ha tocado convertir ahora este finde y bueno tengo algunos goles, la verdad que me siento bien de mitad de cancha en adelante y bueno, esperemos que sigan las buenas ¿Qué es lo que te pide o lo que te exige Acuña? Y mirá, por ahí es muy distinto al juego que venía desarrollando yo allá en Bahía Blanca, en Villamitre que él me pide que rompa mucho por adentro como pasó en la del gol que por afuera quedan los extremos y bueno, que yo utilice el espacio que queda libre y bueno, la verdad que me estoy sintiendo muy cómodo en esta posición ¿Es un cambio muy grande? No sé si muy grande, sino que otro sistema de juego por ahí y bueno, hay que adaptarse y yo calculo que el que se adapta más rápido después saca ventaja Cuando decíamos el partido que se va a decir el próximo domingo ¿Pudieron ver algo del rival? ¿Qué conocen? Y mirá, todavía no vimos nada Yo te soy sincero, no pude ver ningún partido pero calculo que el jueves o el viernes ya nos vamos a dedicar a ver video y a preparar todo ¿Cómo ves en general el nivel de los contrincantes? Y mirá, Agropecuario del último partido nos sorprendió creo que los primeros 20, 25 nos sorprendió un poco Ya después tomamos la iniciativa de ir a presionarlo un poquito más alto y creo que emparejamos un poco el partido Vos tuviste la oportunidad de pasar por diferentes equipos bueno, ahora estás estudiante de Río Cuarto ¿Te imaginás a futuro? ¿De dónde te gustaría llegar? Sí, mirá, soy mucho de pensar, obviamente que todos pensamos en el futuro pero soy mucho de pensar en el presente y ojalá no vaya bien con estudiantes de Río Cuarto y podamos jugar finales y esta vez ganarlas Muy bien, Javi, ¿alguna inquietud para hablar con Nicolás? Sí, lo primero, Magui, para desburarnos a todos ¿Cómo se pronuncia su apellido? Y pregúntale de qué origen es, para conocer un poquito más Bueno, la duda con la que comenzamos también la nota ¿Cómo se pronuncia este apellido y de qué origen es? Mi apellido se pronuncia Itz, derecho, sin la H y es de origen vasco-francés ¿Cuántas veces los apellidistas o la gente común te hacen esta pregunta? Oh, millones, millones de veces la verdad que sí, cada vez que hablo con alguien me preguntan ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Hay algunos que por ahí me dicen cómo se pronuncia le digo cómo se pronuncia y después le derran igual pero bueno, no pasa nada Paciencia que nos vamos a ir acostumbrando a Nicolás prometemos decirlo bien Javi, ¿alguna cuestión más? Sí, Nicolás hizo inferiores en Lanús que si bien no fue mucho tiempo pero ¿cómo es un poco esa experiencia? Una de las grandes escuelas de fútbol de la Argentina bueno, de transitarlo ahí al menos el tiempito que le tocó Nos pregunta Javier, ¿cómo fue tu experiencia en Lanús? Y mira, yo en Lanús tuve un año la verdad que muy positivo de lo deportivo, muy positivo he aprendido muchas cosas en lo que, como te dije antes en lo deportivo, en lo que la nutrición son muy profesionales bueno, no he tenido la suerte de continuar por el hecho de que tuve un problema familiar mi mamá falleció de por medio y me tuve que volver a Bahía Blanca y ya quería quedarme en Bahía Blanca pero la verdad que muy linda experiencia muy lindo club a nivel de club grande de Argentina como es Boca, River me animaría a decir que Lanús no está muy lejos de todo eso y encima sigue en crecimiento la verdad que es una experiencia muy buena Ya que mencionas el tema de la familia ¿te está costando esto tener a unos familiares allá? ¿estar acá solo? ¿o viniste con alguien? Y la verdad que cuesta cuesta un poco vine con mi novia que la verdad que bueno le agradezco porque no es fácil dejar su lugar y la verdad que eso se valora mucho pero bueno cuesta, cuesta porque obviamente la familia aún nos apoya mucho pero trato de estar continuamente en contacto haciendo videollamadas que no es lo mismo pero te acerca te acerca bastante a la familia y bueno contento por este presente y bueno nosotros sabemos que vivimos de esto y es muy difícil que por ahí te toque un club en tu ciudad y tenés que dejar todas estas cosas de lado para cumplir un sueño Sí Javi, te escucho Decía de Néstor Ortigosa que tiene buena relación de hecho lo hemos visto en redes y demás ¿cómo es tener de amigo alguien que ha hecho tanto por el fútbol? ¿cómo es un poco ese vínculo? Bueno, también pregunto a Javier por el tema de Néstor Ortigosa que recién dijiste fue el primero que me recibió en redes sociales también vemos que tiene un buen vínculo ¿cómo es tener a un compañero a alguien que ha dado tanto al fútbol? Sí, la verdad que sí yo cuando ni bien llegué por ahí uno como lo ve mucho por tele lo que menos se imagina tener tanto contacto con él pero bueno la verdad que me ha recibido muy bien me invita muy seguido a la casa vamos con mi novia los primeros días que ella no estaba acá he ido yo solo también y bueno la verdad que esas cosas te llenan mucho porque una persona como él que te demuestra por ahí que la plata y la fama no cambia a la persona y la esencia de él es lo que lo que verdaderamente es para destacar En general me parece que es un personaje muy querido y reconocido por todos los compañeros de estudiantes Sí, por los compañeros de estudiantes y por el mundo del fútbol a cada lado que vamos lo están esperando la gente además de ser ídolo en San Lorenzo es un personaje muy querible en el fútbol y es lo que se lo digo yo siempre además de ser buen jugador le digo sos un lindo personaje porque cada vez que se pone enfrente de las cámaras la verdad que la rompe toda Nico, ¿y qué crees que le portas vos a este plantel de estudiantes? Y yo como siempre le digo por ahí cuando hablo con el técnico yo vengo para sumar vengo para estar a disposición a lo que me necesite y aprender además a seguir aprendiendo me gusta aprender mucho miro a mis compañeros y bueno esperemos que que salga todo bien y que y que como te dije antes podamos jugar final y ganarla Bueno, un placer estar charlando con Nicolás y en unos instantes yo pensé sí, no estoy despidiendo todavía porque pensé que si iba a estar a dormir pero en realidad se está yendo a entrenar así que lo aprovechemos si querés Javi unos minutos más Sí, dos preguntitas primero ¿cómo es ser futbolista en una ciudad que es la capital del básquet? ¿cómo es Bahía Blanca? ¿qué particularidad es esa? Bueno, la pregunta también Javi ¿cómo es ser futbolista en una ciudad como Bahía que es la capital del básquet? Y qué sé yo viste de afuera se ve como que es la capital del básquet pero la verdad que se le da mucha bolilla a lo que es el fútbol vos salís por la calle y sos conocido si jugás en Villamitre bueno, está Olimpo también que es conocido yo mi preferencia a Villamitre tuve bueno Villamitre soy hincha del club pero bueno la verdad que por ahí de afuera se le ve más como que es la capital del básquet pero se le da más bolilla al fútbol a lo que lo que se vive en la ciudad se le da más bolilla al fútbol que al básquet o tienen una impronta muy de Ginóbil y Marcado quizás también por eso claro, claro lo último y agradeciendo a Nicolás ¿qué música se escuchaba en Villamitre y qué música se escucha en este vestorio de estudiantes? bueno esta pregunta es muy importantísima ¿qué música se escuchaba en Villamitre y qué música se escucha acá en estudiantes? en Villamitre de todo un poco no había no había un género marcado pero acá ¿cuarteto seguro que no? no el cuarteto vos sabés que había dos cordobeses que querían meter el cuarteto pero enseguida cambiábamos la música y acá te obligan al cuarteto te obligan al cuarteto hacés dos pasos y escuchás cuarteto y en el vestuario es cuarteto y vas a escuchar el vestuario de al lado si son cordobeses también es cuarteto ¿te gustan algún grupo? sí vos sabés que bueno los chicos me hacen escuchar mucho a Simona Aguirre no sé si el chico de acá de Río Cuarto me parece la verdad que me gusta me gusta así que bueno lo escucho lo escucho bastante Simona qué locura todos esos cantantes de acá lo escucho bastante un vallense cuarteto entonces eso va a dejar también su paso por Río Cuarto seguramente Javi bueno gracias May gracias Nicolás it's no it's burrísimos todos así que abrazo grande y lo mejor para lo que viene chao Javi hasta el jueves hasta el jueves sí ferido mañana Nicolás it's todo lo que se dijo hasta este momento en saco roto la pausa y ya venimos con otra estrella que tiene nuestra liga ya estamos